Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Accidente de tránsito en Pinar del Río deja a turistas lesionados. Un accidente de tránsito ocurrido por la mañana en el kilómetro 18 de la carretera de Pinar del Río a Viñales, cerca del Hotel Los Jazmines, dejó al menos dos turistas lesionados. De acuerdo con reportes preliminares que llegan a las redes sociales, entre los heridos se encuentra un padre de 52 años y su hija de 13 años, ambos de California. El hecho se registró a escasos metros del Hotel Los Jazmines cuando presuntamente un camión le cerró el paso a un Chevrolet que acabó saliéndose de la vía e impactándose con un árbol. Asimismo, usuarios explican que el conductor del auto Chevrolet procedente de La Habana llevaba a bordo siete personas cuando perdió el control del vehículo, después de que el camión le cerró el paso al auto en una curva. A través del grupo Accidentes, Buses y Camiones, por más experiencia y menos víctimas, compartieron imágenes que permiten apreciar el estado del vehículo. Y la destrucción en la que quedó. Un camión se abrió en la curva cerrando el piscicorre. Una turista herida, fuera de peligro. Ahora la agencia alemana demanda a la empresa del camión de Viñales. Aquello está caliente, dijo el internauta Michel Urquiaga. Al tiempo que agregó en el apartado de comentarios que la empresa aseguradora le dio de baja al almedrón. No si antes dejarle saber al propietario que no podía reponérselo. En tanto, el periodista de la emisora Radio Guama, Adolfo Ricardo Fernández, informó que cuatro de los lesionados fueron trasladados al policlínico Fermín Valdés Domínguez de Viñales. Y el resto hacia el municipio Pinar del Río. En la institución de salud viñalera, fueron recibidos por el equipo de urgencia médica los pacientes Alisandra Prado Hernández, de La Habana, de 26 años, y Ismel Chen Rovaina, de 46 años, chofer del vehículo. Además, dos turistas del estado de California, Estados Unidos, Oscar Barrios, de 52 años, y Alisa de Elena Barrios, de 13 años. El doctor Michael Díaz Brito apuntó que las lesiones de todos fueron leves y que se encuentran sin peligro para sus vidas. Los dos turistas accidentados, padre e hija, fueron atendidos en la clínica internacional del mismo policlínico mientras esperaban que se llevaran a los demás al municipio Cabecera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!